La locura de la inflación cósmica Con nuevos datos de los telescopios espaciales, la inflación cósmica pierde su posición cada día. No es que la inflación tenga base alguna en experimentos de laboratorio. Ni siquiera con el colisionador de Hadron es posible tener prueba física de alguna ley o fuerza que pueda generar inflación cósmica. Además, tenemos imágenes de galaxias extremadamente cercanas al origen del universo, determinadas por los teóricos del Big Bang. Si la inflación cósmica se produce, de forma tan violenta y rápida, ¿cómo podrían formarse galaxias en 250 millones de años, y aún con señales de oxígeno, lo que determinaría que las estrellas habrían fusionado hidrógeno hasta alcanzar oxígeno, y explotado para liberar oxígeno? La gran inflación carece de evidencia de laboratorio que pueda demostrar que existen leyes y partículas más allá de la imaginación de los teóricos. El espacio del laboratorio no está inflado ni existen mecanismos de laboratorio para ello. La inflación no tiene base en leyes físicas conocidas, siendo básicamente una singularidad puntual, que vincula leyes físicas, leyes imaginativas o ninguna ley en absoluto. Imaginemos que el universo se expandiera desde el tamaño de menos de un átomo, a un universo de miles de millones de años luz de diámetro, en un tiempo casi instantáneo, como 36 ceros delante del 1. Un tiempo que se podría decir que es instantáneo. Cualquier científico tiene extremas dificultades al intentar utilizar mecanismos de leyes físicas para demostrar la inflación cósmica, lo que al final se analiza como sólo un subterfugio para adaptar la radiación de fondo de microondas, ya que no hay nada que pueda demostrar una posible inflación en el laboratorio. Así, la singularidad y la inflación son mecanismos claramente vinculados a la imaginación y la determinación de dogmas. Únete a nuestro canal y a nuestro sitio web y verás millones de temas tratados allí. No pierda tiempo. El conocimiento es poder. Te esperamos allí. Hasta luego.